La Aeronáutica Civil en el marco del Programa Estatal para la Gestión busca mitigar la posibilidad de ocurrencia de un accidente, con lo cual se protege la vida y los bienes de miles de usuarios que se movilizan en el transporte aéreo. Es por esta razón que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, dando cumplimiento al Plan de Acción 2023, llevó a cabo en el Centro de Estudios Aeronáuticos un seminario cuyo objetivo fue promover la cultura de la seguridad operacional, atendiendo las prioridades en materia de seguridad con base en procesos reactivos. Primero, compartimos cómo investigamos, qué técnicas empleamos y a qué conclusiones hemos llegado. Y en segundo lugar, arrojamos unas recomendaciones que, independientemente del tipo de aeronave, tipo de actividad que se lleva a cabo, pueden llegar a ser útiles para hacer la aviación colombiana más segura. Este seminario buscó sensibilizar sobre las acciones inmediatas a cumplir en caso de incidentes o accidentes y exponer las lecciones aprendidas con base en la investigación de accidentes ocurridos en Colombia. Participaron más de 50 profesionales de la industria y contó con conferencistas expertos en investigación de accidentes e incidentes de la aviación, que basaron sus charlas en casos reales. El compromiso es seguir trabajando por la seguridad operacional para obtener una actitud positiva de la comunidad aeronáutica hacia una conducción segura de las actividades.